La comadre güera Carla Panini, tomó una decisión tras la pérdida de quien fuera su compañera de las lavanderas. La comadre güera optó por cerrar su cuenta de Twitter, pues fue atacada por los internautas de que ella tenía parte de la culpa sobre las complicaciones de Carla Luna. Como se recordará Carla Panini se vio envuelta en un escándalo luego de que se diera a conocer que ella había sido la manzana de la discordia entre Américo Garza y Carla Luna. En una entrevista a Carla Luna opino lo siguiente sobre Carla Panini. ¿Qué opinas sobre Carla Panini? A ese tema hace mucho que le di carpetazo, hay que ser así, tenemos que vivir el presente. Ya la perdonaste. No soy Dios para perdonar, pero mi corazón siempre ha estado listo para hacerlo, en el hay amor. Sin embargo, nunca se me va a olvidar un trago amargo, ni lo sucedido, y creo que ahí es cuando te das cuenta de que ya superaste el problema. Bueno amigos me despido, muchas gracias. Gracias.